cantidad de bloques para un cuarto con dimensiones 4 x 6 y una altura promedio de 2.8 hemos asignado al menos dos ventanas y una puerta para el diseño de este cuarto y como los bloques no pueden ir solos vamos también a hacer un análisis breve para sacar la cantidad de materiales que se requiere para pegar esos bloques además de los materiales de las vigas y columnas que es el sistema estructural que soporta esos bloques el repello o revoque si te interesa que el bloque pues no quede expuesto cuánto material necesitarías y una sugerencia para los cimientos o cimentación de la casa quizá el diseño que tienes en mente o construido no es exactamente igual al que te voy a mostrar y es por eso que es importante que sepas cómo sacarlo de manera fácil en caso tal de que no coincida en exactitud lo primero que necesitas conocer es el área total de paredes que tienes si tenemos cuatro paredes verdad son cuatro caras que tenemos que calcular para efectos del ejemplo nuestra cara posterior y frontal son parecidas a esta sólo que una de ellas va a llevar la puerta que veremos más adelante el ancho es de cuatro metros y la altura hacia la parte más baja de la construcción es de 2.80 el área se calcula multiplicando la base por la altura 4 por 2.80 por 2 porque dijimos que son dos caras la frontal y la posterior y le adicionamos en este caso una pequeña área que se forma aquí arriba como un triángulo sería un medio de la base de ese triángulo por la altura por 2 porque se forman dos pequeños triángulos por dos caras porque es la cara frontal y la cara posterior al hacer esa operación obtenemos 1.6 metros cuadrados entonces el total de área para esas dos caras la frontal y posterior es de 24 metros cuadrados nos quedaría por calcular las laterales multiplicamos la base que en este caso 6 metros porque nuestro cuarto es 4 por 6 por la altura promedio que es 2.80 por 2 porque son dos caras obtendríamos 33.6 metros cuadrados en total para las cuatro caras debemos sumar los resultados 24 y 33.6 obtenemos 57.6 metros cuadrados para sacar el área neta o real de las paredes que vamos a bloquear tenemos que quitar los huecos de las ventanas que son dos y de la puerta además hay que restar estos espacios blancos que vemos en horizontal y vertical que son columnas y vidas de amarre son el soporte estructural de la casa lo hago como una sugerencia porque la longitud de las paredes es bastante alargada son 6 metros y este requerimos de un cierto tipo de soporte para sacar el área de ventanas multiplicaríamos el ancho de la ventana que queremos instalar para el ejemplo 1.50 por la altura 0.90 por dos ventanas 2.70 metros cuadrados es esa área para las puertas sería 2.10 por un metro que es el de nuestro ejemplo y obtenemos 2.10 metros cuadrados bien yo he calculado el área para todas las vigas para las columnas de las esquinas y para las pequeñas columnas que van bajo las ventanas y a los laterales de las puertas y ya las tengo acá si quieres saber cómo realizar estos cálculos te dejo en la descripción un vídeo de cómo se calculan vigas y columnas acá ya están calculadas por efectos del ejemplo y poder sacar nuestra cantidad de bloques para calcular el área neta entonces restamos del área total que eran 57.6 vamos a quitar todos esos pequeños espacios que no llevan bloques y obtenemos 40.12 metros cuadrados de área neta para bloqueo una vez conocemos el área neta la dividimos entre el área de un bloque que es de 0.0924 el bloque que estamos usando para el ejemplo es de estas dimensiones 10 centímetros por 20 centímetros por 40 centímetros o también conocido como bloque de 4 pulgadas si el tuyo varía entonces en esta área debes colocar el área de tu bloque si no sabes cómo hacerlo también te dejo un enlace en la descripción en donde puedes ver otras medidas de bloques al hacer nuestra división obtenemos que en nuestra cantidad de bloques considerando un desperdicio del 5% es de 456 unidades de bloques de estas dimensiones recuerda regalarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal qué cantidad de cemento y arena necesitamos para pegar esos bloques bien podemos determinar entonces el volumen de mezcla restando del volumen total de pared el volumen de los bloques sin esas juntas porque nuestros bloques deben considerar juntas que es donde va el mortero pegado donde se pega un bloque con otro el volumen para trabajar esa cantidad de bloques es de 0.54 metros cúbicos con la ayuda de tablas vamos entonces a establecer nuestras cantidades para una relación 1 a 4 el cemento dice que multiplicamos 364 por nuestro volumen que es 0.54 por 1.05 de nuestro factor de desperdicio y obtenemos 206.4 kilogramos que debemos dividir aquí por la presentación del saco que tengas disponible en tu país en mi caso es de 42.5 kilogramos y obtengo cinco sacos de cemento para pegar mis bloques de igual manera se calcula la arena multiplicando 1.16 de la tabla por mi volumen y obtengo 0.75 metros cúbicos de arena el agua son aproximadamente 120 litros cuando se va a realizar la mezcla ese sistema estructural que lo conforman las vigas y las columnas de la casa deben o necesitan un material para poder ser ser construidos entonces vamos a determinar ese volumen ya tenemos todas las áreas calculadas de los pasos anteriores entonces sólo resta multiplicarlo por punto 10 que es el espesor de mi pared al final la sumo me da 1.27 metros cúbicos una vez establezco mi volumen de mezcla entonces ya utilizo una tabla de dosificación como esta en la que yo voy a trabajar una resistencia de 3000 pci que es un aproximado a la resistencia que se utiliza para vigas y columnas y voy a ir multiplicando 1.27 porque por el factor que me va dando la tabla para cada uno de los materiales para mi volumen de mezcla voy a necesitar 11 sacos de cemento punto 85 metros cúbicos de arena 1.28 metros cúbicos de grava y 229 litros de agua voy a requerir un aproximado de 12 varillas de acero número 4 y 7 varillas quieres saber cómo calcular acero para vigas y columnas te dejo un enlace en la descripción si te interesa repellar esas paredes para que el bloque no quede expuesto por ambas caras vas a requerir un aproximado de 19 sacos de cemento 2.94 metros cúbicos de arena y más o menos 464 litros de agua los cimientos a manera de sugerencia porque pueden variar dependiendo de dónde está ubicada tu construcción podríamos colocar un tipo de cimientos de tres líneas de bloque número 6 o de 6 pulgadas relleno con sus varillas de acero que son proyección para nuestras columnas y nuestras vigas requeriríamos 120 bloques de 6 pulgadas 13 sacos de cemento 1.7 metros cúbicos de grava un metro cúbico de arena y el acero que serían 6 varillas de acero número 4 y 4 varillas de acero número 3 les hago la salvedad que dentro de los materiales que se han mencionado no les he mencionado encofrados que puede ser que utilicemos madera recuerda regalarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal